Carlos, gusto de saludarlo, pues primero contento de seguir trabajando, de seguir con la motivación que el grupo tiene de estar en las primeras posiciones, como dice usted, finalizando la primera vuelta y para nosotros a falta de un juego por disputar, que igual será un juego muy difícil el que tenemos que cumplir para cerrar la primera vuelta con Antigua, pero creo que muy contentos, satisfechos por lo que el grupo ha venido realizando y por lo que han alcanzado hasta el momento. Profe, ¿qué se debe de rescatar y qué es lo que se debe de corregir de lo que se ha disputado en estas 10 jornadas? Mire, creo que para nosotros ha sido un torneo bastante largo y complicado por el hecho de haber participado en el torneo de Copa hasta la final, y por una parte creo que eso es bueno para nosotros porque el equipo mantiene continuidad futbolística, mantiene un ritmo de juego muy intenso y creo que contamos con un plantel amplio en el cual la gran mayoría tuvo participación en el torneo, tanto de Copa como en el torneo nacional y creo que rescatable y destacable el esfuerzo que cada uno de los muchachos ha venido haciendo a pesar de jugar en canchas difíciles, partidos. El otro día hacíamos cuenta de que en un mes jugamos casi nueve partidos, entonces creo que estuvo bastante complicado, pero creo que el buen trabajo y la buena disposición del grupo ha venido sacando adelante todo.